Para hacer una novela como esta, Laura Restrepo, que investigas o, híjole, ¿cuál es la fórmula? Porque, a ver, te lo planteo como lector. Es una novela en la cual uno supone que la autora tiene que conocer de migración. Aquí está la migración. Tiene que conocer de la violencia. Aquí está la violencia. De las drogas, de la vida cotidiana, de las cárceles. Entonces, ¿cómo construir una novela tan compleja? Porque lo es, ¿eh? Son muchos personajes. Yo te diría, hay momentos en que hay como cinco o seis escenarios al mismo tiempo. Bueno, muchachos, no por nada lleva uno tantas décadas encima. Mucho lo que ha corrido, mucho lo que ha visto. Pero además es una historia que a lo largo de todas nuestras vidas nos hemos estado enterando. Uno mismo ha pasado por una situación de migrante. Yo he vivido el exilio. Pero conocemos montones de personas que lo viven. Y fíjate que, de todas maneras, para mí vivir en México fue clave para encontrar una cosa fundamental. Porque la información o la tienes de antemano, la consigues. Pero había algo que yo quería y que me costó encontrar. Y aquí en México se me dio, que era el tono, Javier. Porque yo no quería una novela lacrimógena. Yo no quería... Yo quería problemas aterradores, es decir, un camino lleno de acechanzas, pánicos. Yo misma a veces me asustaba ahí con ciertos obstáculos atroces con los que tienen que atravesar estas mujeres. Pero yo quería personajes con suficiente fuerza para poder salir al otro lado, como siento que es nuestra gente, con fuerza y con sentido del humor. Y eso me lo dio México. Y en particular Tijuana, que es una ciudad que yo adoro y a donde voy cada vez que me invitan. Y el momento así... Después me preguntas, pero ¿en qué instante fue la chispa que te dijo? Así hay que escribir esto. Cuando me contaron que en una de las barriadas de Tijuana, los muchachitos tenían por deporte agarrar un balón de fútbol, colarse sin documentos por un hueco del muro, echarse un partidito del lado de allá y devolverse el anochecer. Eso es lo que yo quiero. Ese desacato a la autoridad, esa rebeldía que implica virlar el oprobio que es un muro. Esa discriminación entre ciudadanos de primera y ciudadanos de tercera. Ese horror que es que al continente americano lo hayan dividido en dos y a los del sur no lo dejen pasar al norte. Es que a veces nos acostumbramos, pero cuando te pones a ver es de verdad un oprobio. Como si en tu casa te ponen un muro y te dicen, ¿sabes qué? A la cocina usted no porque ahí no pasa. Oye, algo que yo te quiero reiterar que es muy importante es una mirada de la migración desde Sudamérica. Yo creo que es importantísima porque sabemos lo que es México muy claramente para hablar de América Latina. Y ahora cada vez sabemos más lo que es Centroamérica, particularmente Honduras, El Salvador, en algún sentido Nicaragua, pero Honduras, El Salvador, Guatemala, que son así como la clave. Pero acá tú nos trasladas hasta allá. Y uno se pone a pensar si de Honduras al norte lo que cuesta, de Colombia, de Bolivia al norte lo que cuesta. Y es que es un río, Javier. Es un río que viene desde abajo y que va subiendo, persiguiendo el norte. Y que eso viene en realidad desde la Patagonia porque, bueno, son menos, pero también se suman ahí al caudal de ese río. Y yo quería que Estejo Sur fuera como el momento en que el sueño se quiebra, Javier. Es decir, ese momento histórico que yo siento que nos ha tocado vivir en donde el sueño o se revela precisamente como eso, simplemente como un sueño. Y por tanto se desploma y los personajes tienen la sensación o la intuición. No son políticos, no tienen ideología, pero tienen la intuición de que tienen que empezar a buscar un nuevo sueño, a cambiarle de nombre. Todavía no saben cuál es. Ya no es el American Way of Life. Ya no es el American Way of Life que no le está deparando a la gente ni techo, ni comida, ni felicidad, ni igualdad, mucho menos, ni democracia, sino que se ha vuelto ahí como una especie de cuello de botella al cual estamos quedando todos estancados. Ahora, sí te digo, Hot Sur muestra algo al lector, que es mucho de rabia. La rabia de que los personajes se tengan que ir para vivir lo que viven, ¿no? O sea, dices, ¿y dónde están los países que los pueden acoger? Los países los expulsan materialmente, ¿no? Sí, es que es durísimo, es absurdo. Pero al mismo tiempo, fíjate, yo tengo la sensación y quise que quedara como ese espíritu en Hot Sur de que quienes salen perdiendo es quienes se encierran entre muros para que los demás no puedan entrar. Es decir, yo pienso que en el camino está la libertad y está el coraje de quien se anima a emprenderlo y a buscar el destino en el planeta, donde quiera que sea, porque eso implica la reivindicación de que el planeta es nuestro. Sí, claro, claro. Y a donde quiera que lleguemos, ahí tenemos derecho a estar, es nuestro. Y vamos a defenderlo para que no nos lo destruyan. Y al mismo tiempo, quienes se encierran con mentalidad de suburbio para que los otros no entren, pues lo que los marca es el pánico a lo de afuera, y el temor a que los contaminen, a que los contagien, a que se les entren, a que les quiten. A que los despojen. O sea, que la apuesta aquí está puesta claramente a favor más bien del nómada, del migrante, del que viene desde el principio de los tiempos. Oye, y es el otro, como dices al inicio. Qué temor le tenemos al otro, ¿no? Bueno, que también es un tema aquí permanente, en la cama, en la cocina, en lo que se come, el terror al otro, a las costumbres del otro, al color de la piel del otro. Ese es como el último muro. Bueno, la mandra ex que tú la mencionaste. Híjole, la mandra ex sí me da miedo. La mandra ex que le para uno los pelos de punta. Porque más hasta huele, por lo que veo. Ah, pero claro, porque reivindica el mugre. Ella es la dirigente de las presas latinas en la cárcel esta norteamericana. Y la mandra ex tiene todo un credo sobre la suciedad, ¿no? Ella dice contra la asepsia y esta permanente está trapeando los corredores y esta cárcel inmaculada en apariencia. Yo reivindico mi mugre. Yo reivindico los efluvios corporales que son lo único mío. Ahí me va a ser un poco, como bien dices tú, uno va averiguando y mete cosas de todos lados. Pero esa vieja consigna de los anarquistas españoles que decían mi hambre es mía. Cuando te quitan todo y no te queda sino tu hambre, tu hambre es tu defensa contra el enemigo. Y ella dice mi mugre es mío. Y ahí está la mandra ex llamándolas a la dignidad y a resistir. Y ella tiene, para empatar con lo anterior, la idea de que el último muro es la piel. Ella sabe, ¿no? De la piel para allá mandan ustedes, pero de mi piel para adentro, aquí estoy yo. Y los tatuajes que se ponen en los senos son... Bueno, es una cosa... Bueno, ella es un poco un monstruo. Sí, es un poco un monstruo. Sí, es como la cárcel esa de piedra de Manipox, como un laberinto, y ella como el minotauro allá adentro. Bueno, cuando entra Ian Rose, dice así, ¿no? Dice, este es el laberinto que le construyeron a este minotauro que es esta mujer. Sí, claro, exactamente es lo que dice. Bueno, vas a presentar el libro, Laura. Bueno, vamos, ¿no? Vamos, con todo gusto. Vamos, muchachos. Me siento honradísimo. La semana que entra, el miércoles. Sí, claro. ¿En dónde va a ser? ¿En el museo? Ni más ni menos que en el museo de Bufino Tamayo. Mira qué sitio lindo el que nos va a tocar. Y además con ese personajazo que es Benito Tayo. Ah, lo vamos a tener aquí de compañero para armar la tripleta. Él nos va a divertir. Eso va a... Él nos va a divertir. Eso va a estar genial. Bueno, yo le digo al público que, este... ¿Por qué leer Hot Sur? Que eso es algo que, perdón que yo lo diga. Porque tiene que ver con nosotros. Porque quizás hay novelas en donde está la ficción, pero aquí la ficción y la realidad, ¿dónde empieza una y dónde empieza la otra? ¿Dónde empieza una y la otra? ¿Cuándo es una novela y cuándo no está leyendo uno la vida objetivamente de alguien? Eso es lo que pasa con la novela. Y es padrísimo eso. Eso verdaderamente me parece fascinante. Es un gusto, Laura, que hayas venido. Por supuesto que llegaré una hora antes. Allá. El próximo miércoles. Nos echaremos algo. Un traguito para salir. Calientitos para la... Exacto. Pero sí, yo le informo al público, porque sé que hay muchos estados de la República Mexicana, donde hay mucha gente joven. Fíjate que nos reciben, que es una cosa muy padre de este noticiario, al mismo tiempo que en televisión, en radio, en la península alta de Baja California. Entonces nos reciben en Mexicali, Tijuana, en Rosarito, Ensenada, Tecate. Y Ensenada, además, también nos siguen en radio muy padre. Pues maravilloso. Y entonces, con mayor razón, a lo mejor, esas son las zonas norte y sur. Bueno, todo el país, pero norte y sur, ¿no? Fronteras norte y sur deberán echarle una mirada. Bueno, es que fíjate, yo creo que son ombligos del mundo, porque es el sitio donde se produce el choque de culturas. Y de lado y lado se produce una cultura nueva. De pronto, con una expresión la más vital de todas, que es la música, ¿no? Sí, claro. Sí, hay rockeros de lado y lado, que se llevan el mundo por delante con una música divertida, llena de energía, llena de humor, de ritmo. Pero me quedo mucho con lo que dices para concluir. Somos nómadas, ¿no? Eso es lo que somos. Esa es la esencia de lo humano, aunque pretendan vendernos otra cosa. La idea de la estabilidad y estar en un solo lugar. Exacto. Aunque también lo nómada genera inseguridad o genera aventura, ¿no? Esa es la aventura. Fíjate que Steinbeck, que entre los escritores, digamos, modernos, escribe una gran epopeya del desplazamiento con las uvas de la ira. Ah, claro, sí, por supuesto, de toda la familia, ¿no? Exacto. Que estos campesinos cultivadores de Uvas en California, que los saca la industria y tienen que salir a buscar dónde vivir. Y Hemingway, Steinbeck lo dice... Con Peter Fonda, si mal no recuerdo. Yo no me acuerdo de la película. Sí, es Peter Fonda, ¿no? Sí, creo que sí. Y en la novela Steinbeck dice, a la gente que sale huyendo del horror, el camino les depara cosas atroces y también cosas tan prodigiosas que les ayudan a revivir la fe. Así que espero que este sea un libro que al lector le depare horror, porque tiene escenas bastante tenebrosas. Sí, sí, son fuertes. Y capítulos brutales. Cuesta trabajo leerles. Ah, bueno. A mí me costó totalmente escribirlas también. Sí. Pero al mismo tiempo también el coraje de los personajes y esas revelaciones y esos encuentros con el otro, que son los que reviven la fe y las ganas de vivir y el entusiasmo por salir adelante. Laura, gracias, pues un enorme gusto que hayas venido. Un placer para mí. Y igual de gustísimo la posibilidad de estar el miércoles contigo. Ahí nos encontraremos, va a estar estupendo. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. 14-7, pausa.